De cabeza, la pelota para Rojas, ahora Fabro se soltó de Fabio Caballero Va Fabro, toca la pelota para Fidencio Viedo, sigue Fidencio Fidencio cruza para López, va a meter el centro para Zazá López y el centro, sacó Salustiano Cano y el rebote va a ser para Fidencio Viedo Se acerca Corujo, Fidencio amaga, gira Fidencio, le dio a Corujo Zazá pide dentro del área, la pelota para Fidencio se metió en el área Como resuelve Fidencio y el centro, Zazá cabeció Salcedo, gol de Cerro Porteño Zazá, Santiago Salcedo metió el cabezazo Pero que enorme, que trascendente, que desequilibrante la participación de Fidencio Viedo Le puso al centro pinchando la pelota Fabuloso Lodo Viedo Zazá pone el 1-0 en el clásico 0-1, Olimpí 0 Excelente la jugada de Cerro No se había animado a juntar gente adelante en las ocasiones anteriores A pesar del pedido de su entrenador que después les muestro a usted